Corazón de Melón No hago yo más que pensar en ella, en ella, en ella, en ella Corazón de Melón, de Melón, 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 Melón Corazón No es de manzana, no es de limón, no es de chinola, es de melón No, no es de chinola, es de melón Corazón de melón, de melón, 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 corazón Si quieres saber cómo yo soy, mírame a los ojos y verás mi corazón Mirame a los ojos y verás mi corazón Corazón de melón, de melón, 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 corazón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 corazón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 ay Corazón, corazón de melón, de melón, 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 corazón Luna, desde que la conocí, no hago yo más que pensar Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, no sé por qué me enamoré de ti sabiendo que era ajeno Tu corazón de melón, ay, tu corazón de melón Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, dame tu corazón de melón Quiero tu corazón de melón, tu corazón de melón, tu corazón de melón Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón